radio cristo rey transmitiendo desde calle pedro moreno 312 colonia centro en la ciudad de león guanajuato méxico conéctate con nosotros en www.radiocristorey.org teléfonos en cabina y whatsapp 477-787-0318 radio cristo rey emisora oficial del arquidiócesis de león hoy hablamos de ti de mí sí de ti de los cambios sociales de las oportunidades de estudio y laborales de cultura y por supuesto de lo que pasa en nuestra diócesis quédate con nosotros hoy hablamos de ti muy pero muy buenos días bienvenidos hablando de ti soy tere vergés como siempre bueno pues listos para compartir con usted algo de lo que vamos a a ver esta mañana este día muy especial porque es 2 de noviembre a muchos bueno ya mis compañeros hicieron ahí su este varios especiales hablando del halloween hablando del día de muertos de las tradiciones en méxico pero vamos a hablar de algo que se realiza por parte de la iglesia que no tiene nada que ver con fechas de este tipo pero que la gente a veces lo relaciona porque tiene que ver con una figura central que es el demonio y empieza a crearse mucha expectativa por eso es que nuestro invitado del día de hoy es un exorcista se trata del padre andrés esteban lópez ruiz él es del arquidiócesis primada de la ciudad de méxico y bueno pues él pertenece precisamente a la pastoral de la consolación y ministerio del exorcismo y también es miembro de la asociación internacional de exorcistas bienvenido padre andrés muchas gracias tere gracias a todos por su atención padre hay muchas dudas yo quisiera empezar por algo así liviano que precisamente son las dudas de mucha gente primeramente qué es un exorcista quién es un exorcista porque con todo lo que se ha visto en redes sociales ahora que las tenemos no tan en boga pues vemos que hay gente que hay laicos que hay sacerdotes que hay este rabinos que hay pastores que hacen exorcismos pero en realidad quiénes son los que tienen que hacer los exorcismos puede hacerlo cualquiera bueno para nuestra iglesia católica verdad el exorcista es un sacerdote que ha sido designado por el obispo para atender a las personas que piensan están sufriendo alguna acción extraordinaria del demonio y atenderlas de manera adecuada conforme a un discernimiento específico y después conforme a una atención específica que incluye en el caso de que la persona realmente esté sufriendo una acción demoníaca la celebración de los exorcismos soneros entonces quién es un exorcista pues un sacerdote como cualquier otro ni mejor ni peor pero que tiene el mandato de su obispo para realizar este oficio en favor del pueblo de Dios muy bien padre en este sentido la pregunta central que muchos están hablando es entonces si existe el diablo y aquí yo más bien también pienso que el problema es cómo concebimos el diablo actualmente claro pues nosotros como católicos reconocemos la existencia del demonio todo fiel católico que profesa la fe de la iglesia católica está obligado a profesar dentro de las verdades de la fe todo lo que la iglesia ha enseñado y que debe ser tenido como verdadero y que está contenido en la divina revelación y así profesamos primeramente que creemos en Dios todo poderoso el Padre el Hijo y el Espíritu Santo pero también que Dios ha creado el universo visible y el universo invisible y dentro de la creación invisible es también materia de fe la existencia de los ángeles Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza y a los ángeles también a su imagen y semejanza el hombre compuesto de cuerpo y alma espiritual y el ángel que es persona pero que no está compuesto de cuerpo y alma sino que es espíritu puro y pertenece también a la revelación propuesta por la iglesia para ser creída que los ángeles fueron sometidos a una prueba algunos de ellos pecaron y habiendo sido creados buenos por Dios se convirtieron en demonios presididos por su cabeza que es Satanás a estos ángeles apóstatas les llamamos demonios espíritus impuros diablos chamucos y esto es materia de fe entonces quien quiera negar que el demonio existe bueno podría hacerlo pero al hacerlo si es católico pues estaría sostenido una opinión que no representa la la fe de la iglesia católica como iglesia católica nosotros creemos que existe el demonio y porque está divinamente revelado en la sagrada escritura desde el principio hasta el fin aparece la acción demoníaca desde el libro de Génesis hasta el libro del apocalipsis y en tantos otros libros del antiguo testamento también en tantos otros episodios de los evangelios el mismo Cristo habla del diablo habla del infierno muchas veces y y bueno pues creemos en las palabras de Cristo entonces si alguno por ahí dijera mira yo soy católico yo soy sacerdote pero yo creo que el diablo no existe con todo respeto usted está diciendo algo que no expresa la fe católica la fe católica es el diablo existe y no solamente existe sino también actúa y y bueno pues esto está definido en los concilios en los concilios dogmáticos ecuménicos y y especialmente el concilio de Florencia el cuarto concilio de Letrán está el catecismo de la iglesia católica en donde se expresa y se expone sin duda sin error sistemáticamente la fe católica entonces nosotros creemos que el demonio existe es los demonios existen ¿qué son los demonios? pues son personas que no tienen cuerpo personas espirituales sin cuerporeidad espíritus puros creados por Dios buenos pero que decidieron apartarse de Dios de modo definitivo y de su reino rebelarse contra hacerse enemigos de Dios y de su reino y que por lo tanto se corrompieron son personas corruptas y corruptoras como las definía el Papa Pablo VI en una alocución famosa y se han hecho enemigos de Dios y de su reino como enseña el catecismo de la iglesia católica y como tal actúan en el mundo actúan en el mundo y en la vida de las personas y de las sociedades actúan en primer lugar de modo ordinario y esto todos tenemos experiencias y tenemos un poquito de fe un poquito de conciencia porque no nos damos cuenta que somos tentados muchas veces sufrimos la tentación pues a causa de nuestra propia debilidad nuestra propia fragilidad caemos en pecado ¿no? de hecho Santo Tomás de Aquino nos dice que la mayoría de las veces el demonio no necesita tentarnos para hacernos pecar porque le basta nuestra propia conciencia entonces es verdad lo que dice Santo Tomás muchas veces pues nos enfrentamos con la posibilidad de rechazar a Dios y nosotros mismos por nuestra debilidad nuestro egoísmo pues lo rechazamos pero también experiencia de la iglesia de los hombres que está contenida en la Sagrada Escritura Satanás es un tentador lo hizo con Adán y con Eva en el primer en el primer libro de la Biblia pero también con Cristo inclusive en las tentaciones en la imagen de Mateo en la imagen de Lucas y con mayor razón también con nosotros somos tentados tanto que le pedimos a Dios en el Padre nuestro no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal entonces esta es la acción ordinaria del demonio que es terrible porque ¿qué es lo que busca hacer el demonio? ¿y cómo lo hace? pues busca conducirnos a un rechazo de Dios asociarnos a su propio rechazo de Dios por medio de la rebeldía por medio de la desobediencia por medio de la ruptura con Dios por medio del pecado apartarnos de la comunión con Dios y busca entonces separarnos que rompamos con Dios y para eso pues actúa a veces por medio de los acontecimientos de nuestra propia vida en la que se nos presentan opciones en las que existe la posibilidad de rechazar a Dios y rechazar sus mandamientos rechazar su voluntad pero también directamente a veces actúa atentando nuestra alma en nuestro corazón pues infundiendo pensamientos por ejemplo de odio de muerte de ira de resentimiento de destrucción de pérdida de fe de increencia de ostacía de blasfemia de impureza o moviendo también nuestro corazón nuestros afectos para que no correspondamos al amor de Dios para que no nos acerquemos a sus santos sacramentos para que nos apartemos de su gracia esta es la acción ordinaria es la más terrible la más peligrosa la más grave porque por medio de ella si nosotros aceptamos estas suferencias sugestiones inducciones que el demonio nos hace y libremente nos apartamos de Dios pues ponemos nuestra alma en un estado de pues de oscuridad en un estado de muerte un estado de enfermedad un estado de caída un estado de separación de Dios que gradualmente va generando corrupción también en nuestra alma y que poco a poco nos va arrebatando el cielo si esto se hiciera algo definitivo pues entonces recibiríamos el gran mal que la Biblia le llama la muerte segunda la condenación de nuestra alma y al final de 40 es el demonio que quiere así como él se ha apartado definitivamente de Dios quiere que nosotros nos apartemos definitivamente de Dios y por eso conduce a la muerte la muerte espiritual al pecado y esto sí que nos puede destruir entonces nosotros como cristianos pues sabemos que debemos de orar pedir a Dios su gracia para permanecer fieles y también enfrentar nuestra debilidad por medio de la búsqueda de la virtud para no caer en la tentación por medio de la gracia que nos da y de sus dones pero a veces también enfrentar al tentador nuestro rosario en la mano con nuestra cruz con nuestros sacramentos nuestra fe nuestra convicción para que nuestra unión con Cristo se consolide y podamos vivir cada día más plenamente nuestra vocación como hijos de Dios movidos por su Espíritu y desde luego también existe toda esta realidad demoniata de lo que nosotros llamamos acción extraordinaria del demonio tal vez es la que más les llama la atención sí seguramente exacto y en este sentido padre ¿cuál es esa acción extraordinaria? no porque sí pues yo pienso que es la que se ha llevado incluso hasta las películas ¿no? perdón te perdí no te escuché bien perdón le decía que exactamente esta esta este acción extraordinaria del demonio es la que llama tanto la atención que incluso pues la han llevado hasta las películas ¿no? con películas tan famosas como el exorcismo el rito y demás porque ya de un de los setentas para acá pues han salido un montón este ¿qué tan frecuente es? ¿cómo ocurre esta esta acción extraordinaria padre? sí bueno le llamamos extraordinaria en primer lugar porque porque no pertenece al ámbito de lo que regularmente sucede en la vida de todas las personas entonces esto ya nos hace pensar que es algo que no le pasa a todos que no le pasa a todos pero eso no quiere decir que nunca pase si pasa y primero les voy a explicar en resumen en qué consiste y luego ya no se presenta y qué es lo que la iglesia hace la acción extraordinaria del demonio se distingue de la ordinaria además de lo ya dicho porque en la acción ordinaria que consiste en la tentación el demonio nos hace el mal indirectamente porque a él nos lo hacemos nosotros mismos cuando pecamos ese es el gran mal y a mí me gusta decir esto porque la verdad lo creo mi peor enemigo no es Satanás mi peor enemigo es el Padre Andrés porque Satanás no puede obligarme no puede forzarme a perder el cielo pero yo el Padre Andrés sí puedo perder el cielo por mi libertad entonces él indirectamente puede tratar de orillarme rechazar a Dios pero pero tiene un límite en el que ya no me puede hacer ese mal pero yo sí me puedo hacer este mal yo me puedo destruir si me entrego al pecado si me entrego al vicio yo Padre Andrés me estoy destruyendo entonces debo tener más miedo a mí mismo y cuidar mi libertad para que sostenida por la gracia cada día más elija a Cristo y a su reino elija el evangelio y ese es mi camino de toda la vida porque ya he hecho elecciones fundamentales para seguir a Cristo pero mi camino no ha terminado cada día cada instante volver a renunciar al mal y volverme a entregar a Cristo y el demonio puede tratar de arrebatarme estos estos tesoros que Dios me ha dado que es la gracia su presencia del Padre dijo Espíritu Santo de mi alma pero no me lo puede arrebatar si yo no lo dejo ahora la acción extraordinaria el demonio hace el mal directamente ya no ya no ya no es indirectamente sino directamente daña a la persona la daña y no la daña vamos a decir moralmente porque el daño moral es el pecado y para el pecado el demonio nos daña indirectamente nos tienta para que caigamos en pecado sino que normalmente la daña en algunos aspectos de su vida de su persona directamente por ejemplo su corporidad por ejemplo su interioridad su psique por ejemplo sus bienes materiales y de aquí podemos ya ir definiendo que la acción extraordinaria del demonio la dividimos básicamente en cuatro tipos el primero la vejación el segundo la obsesión el tercero la posesión el cuarto la infestación entonces la vejación es muy fácil de entender cuando el demonio lastima agrede hiere daña la integridad física de una persona puede ser causando dolor atormentando su cuerpo causando enfermedad atención no quiere decir que toda enfermedad venga de un demonio ¿verdad? el demonio pero ¿podría el demonio enfermar a una persona? sí podría ahí está el libro de Job ahora ¿de qué otro modo o más bien las vejaciones demoníacas se manifiestan más comúnmente de otra manera? por ejemplo padre Pío de Pietro de China era golpeado cruelmente por los demonios u otros santos que han sentido latirazos clavos y no solamente los estigmas vejaciones demoníacas que su cuerpo se quema personas que vienen a orar delante del santísimo y sienten como si los mordieran las ratas como si estuvieran quemándose como si clavaran alfileres en su cuerpo o les salen rasguños moretones bueno habría que hacer un discernimiento y si se se tiene certeza de que es una vejación pues ayudar a la persona por medio de la oración por medio del exorcismo si fuera necesario yo insisto estas vejaciones físicas pues cada una hay que discernir a ver si realmente se corresponde a una causa maligna o no pero esta es la vejación física y aquí hay que tener cuidado porque muchas personas es que me duele la cabeza padre por lo tanto usted me tiene que hacer un exorcismo porque me duele la cabeza hermanito hermanita pues bienvenido a la fragilidad humana tenemos cabeza y a veces nos duele ¿verdad? y no le vamos a echar la culpa al demonio es que yo leí en un libro de un exorcista que a veces a los posesos les duele la cabeza si es cierto eso es cierto pero no quiere decir que todo dolor de cabeza sea del demonio ¿verdad? tranquilo tómate un paracetamol y todo va a estar bien ahora la obsesión maligna cuando el demonio hiere o agrede lesiona lastima la interioridad de la persona la psique y entonces esto lo puede hacer por medio de los pensamientos o por medio de los sentimientos normalmente entonces vamos a los primeros pensamientos intrusivos muy comúnmente la obsesión demoníaca se manifiesta con pensamientos intrusivos que vienen de fuera la persona reconoce que no son subios no los quiere no los busca no los genera que aparecen en su mente como viniendo de otros con contenidos extraños casi siempre contenidos en contra de Dios o contenidos pues oscuros o contenidos de impureza y también imaginaciones podemos incluir aquí pensamientos digamos como palabras imaginaciones como imágenes entonces por ejemplo imagínense ustedes una una religiosa vamos a pensar una religiosa una monja muy buena muy santa como son nuestras mojitas y y llega y dice madre es que estoy muy atormentada porque cuando yo voy a hacer mi adoración que me toca de las 10 a las 11 de la mañana y me pongo de rodillas se me vienen a la mente muchas blasfemias contra Jesús pero me duele tanto porque yo lo amo es el amado de mi alma es mi esposo pues muy probablemente este fenómeno sea una obsesión demoníaca ¿qué se hace? pues se pide a Dios su gracia ¿verdad? si puede confesarlo y pedir al sacerdote que le ayude orando para que esto se vaya o mejor aún ir con el exorcista y el exorcista que haga una oración por esta persona para que esta acción extraordinaria que es obsesión maligna cese otro caso que puede ser muy escandaloso pero lo digo porque hay personas que sufren estas cosas y a veces les da mucho pudor mencionarlo pero pues así es padre es que cuando yo voy a acumular se me vienen pensamientos impuros muy desagradables de de lujuria pero porque es cuando voy a acumular bueno probablemente esto se trate de obsesión maligna otro tipo de pensamientos que a veces sufren las personas que no tienen no tienen una causa natural aquí hay que decir eso no tienen una causa natural y de pronto a una mamá se le viene pensamiento y una persona estable psíquicamente no es una persona esquizofrénica no es una persona este violenta no 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 todo una persona muy sana muy linda de pronto está con su hija o con su hijo se le viene a la mente un pensamiento de violentar al hijo de lastimarlo de dañarlo inclusive de 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 dañarlo físicamente bueno eso puede ser también obsesión maligna obsesión maligna o bien en el ámbito de los sentimientos de las emociones pueden ser momentos críticos súbitos de tristeza de oscuridad de desesperanza de odio contra Dios odio es un sentimiento de aversión contra Dios imagínense ustedes estoy poniendo muchos ejemplos muy sencillitos pero les ilustra lo que les estoy diciendo una ahora vamos otra vez con la religiosa porque como son muy santitas yo me gusta hablar de ellas una religiosa muy santita una novicia que está viviendo con mucho con mucha fe su voto de obediencia pero de pronto hace un odio incomprensible hacia su maestra de novicia pero pero la quiere la respeta la admira ve a Jesús en ella pero en ese momento siente un odio algo que no tiene razón no tiene caos puede ser una intervención malignia no pasa nada se ora y el demonio siempre es vencido porque Dios es misericordioso nos da su gracia por medio de Cristo nos redime nos rescata y ha destruido el poder de Satanás pero todo esto también a veces es parte de lo que Dios permite en nuestro camino para poder purificarnos alcanzar mayor unión con él por último la poción cuando el demonio pues atormenta y toma todo el cuerpo de una persona que es capaz de moverlo o hacerlo hablar y emerge un dato que nosotros llamamos usurpación de la personalidad es decir emerge en esta capacidad que tiene de mover un cuerpo y hacerlo hablar una personalidad distinta a la de la persona la persona normalmente casi inconsciente pero que no siempre pues es testigo de cómo su cuerpo es movido no por ella misma sino por otra fuerza que se impone y entonces a este le llamamos posesión y por último la infestación por último estas tres sobre una persona la infestación es sobre personas inclusive animales ¿no? que es raro la verdad que las casas estén infestadas por ejemplo la mayoría de las veces las personas nos llaman y dicen venga padre a exorcizar mi casa pues la casa no tiene nada nomás necesitan serenarse un poquito la familia rezar recibir sacramentos hacer un esfuerzo por mantener la paz y todo se calma ¿no? una infestación como tal es rara si existen yo he exorcizado casas verdaderamente infestadas pero lo digo porque es lo menos que hay es lo menos aunque las películas es lo más llamativo es lo menos que hay y pero bueno existe esta posibilidad también quienes sufren esta acción extraordinaria del demonio en sentido estricto la puede sufrir cualquier persona pero la experiencia la praxis y también la teoría tanto la teoría espiritual como la enseñanza de los exorcistas y lo que se observa es que la mayoría de las personas que sufren esta acción extraordinaria del demonio son personas que han se han incursionado en las prácticas del ocultismo los pecados contra el primer mandamiento como son teolatría superstición magia hechicería espiritismo adivinación entre otros ahora no quiere decir que porque yo fui a que me leyeran el tarot porque yo yo jugué a la ouija entonces voy a estar poseso no no confundamos la causa con el efecto pero esta es la causa principal muchas personas van a ver estas cosas y no van a sufrir las acciones del demonio pero la mayoría de las que si la sufren han incursionado en todo esto mucho más cuando no solamente fue una persona que por ejemplo que fue al mercado y pidió que le dieran la carta o que le hicieran una limpia sino cuando ya estamos hablando de operadores del oculto es decir padre yo ya me dedico a curar y curo con con piedras y curo con ángeles y curo con caracoles o le digo a las personas lo que tienen soy adivino y adivino con con las cartas con el tarot entonces todavía un poco más todavía un poco más aquí en la Ciudad de México supongo que allá en León también pues es muy común el problema de la santería el problema del culto a la muerte que genera muchísimas veces un daño espiritual grave junto con ello todo este mundo de Nueis donde tantas personas se involucran en pues canalizaciones de energía círculos espiritistas gnósticos donde invocan espíritus ángeles seres de luz y bueno pues terminan procesos aquí yo he exorcizado varias personas que sanaban con ángeles por ejemplo no todo lo que tiene apariencia de luz es verdadera luz porque todos estos pecados contra el primer mandamiento nos apartan de Dios y de su reino y de la virtud de la verdadera religión que consiste en adorar solamente a Dios al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y a vivir en fe en esperanza en abandono en confianza con Él y no pedir o querer ejercer un poder espiritual sino más bien someternos a sus designios y pedirles su misericordia para que Él nos salve muchas personas que recurren a estas prácticas recurren a ellas porque quieren dinero quieren poder quieren salud quieren amor tantos rituales amatorios que si los amables que si los hechizos de amor o de plano quieren dañar a otros y hacen maleficio maldición pero al final es un poder yo quiero ejercer un poder y eso es totalmente contrario a nuestra actitud como católicos yo no quiero ejercer ningún poder yo soy hijo de Dios Dios es mi Padre mi Padre es todopoderoso Él me ha dado mi Redentor que es Jesús Él me ha dado su Espíritu no necesito nada fuera de Él tengo un problema recuerdo a Dios estoy enfermo le pido al Señor que me sale no voy con la bruja para que me sale voy con el médico pero sobre todo con humildad le pido al Señor mi salud estoy atravesando un problema de austeridad de pobreza le pido al Señor que me ayude que no me falte lo necesario para tener la vida digna que me ayude a trabajar conseguir empleo quiero pues tener un un noviazgo un matrimonio bueno pues me abandono la voluntad de Dios a veces se está de amor eso de los amarres etcétera no 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 todo lo contrario Señor si es tu voluntad que yo establezca una comunión de vida con esta persona danos tu gracia que podamos reconocernos amarnos respetarnos de libertad que es lo que permanece siempre y así todo lo demás lo referimos a Dios y nunca a un poder oculto ¿verdad? porque ir al brujo ir al santero ir al adivino es recurrir a un poder oculto ¿no? yo quiero este poder yo quiero este beneficio a ver quién me lo da y por ahí se asoma Satanás y dice yo te lo doy lo pediste aquí estoy y entonces algunas personas pues quedan con estos daños por haber recurrido al ocultismo la ouija sí es un es un problema y lo ubicamos dentro de lo que es espiritismo la ouija es una práctica espiritista ahora padre yo jugué la ouija estoy posesa no probablemente no pero vete a confesar pide perdón a Dios no lo vuelvas a hacer ¿no? un resumen de dieciocho minutos Tere creo que es una acción extraordinaria de muchas cosas así es así es y yo creo que vein como usted lo dice ¿no? es algo que llama la atención pero que en realidad debemos de analizar qué tanto nos estamos acercando a tener este tipo de males por nuestra propia actitud por ejemplo a mí me viene a la mente eso ya que usted dice que es tan extraordinario de pronto vemos acciones como en Veracruz ¿no? que se acaba de poner esta iglesia de Satán ¿no? la calificaron así o que sabemos que en tal pueblo de pronto que ahí hay brujas y que hay brujos y que y hay gente que que es católico pero de pronto tienen ganas o se ven proclives a este ir ahí ¿no? porque tienen un problema porque necesitan dinero porque alguien les hace daño y empezamos a tentar esa situación ¿no? de acercarnos nosotros mismos a pues a que nos nos hagan daño la santa muerte es un problema yo creo que en todos lados ¿no? esta adoración en alguna ocasión también un sacerdote me decía es que la virgen la muerte pues no es santa ¿no? la muerte es la muerte y la muerte fue vencida por Jesucristo entonces este esa adoración ¿a qué nos lleva? ¿qué pasa padre con estas personas que de pronto sí profesan de una manera abierta por ejemplo el satanismo el luciferismo ¿no? yo me acuerdo que en alguna ocasión vi en redes sociales una convocatoria a una ¿qué? a una apostasía en una plaza ¿no? en la noche y no sé qué y todo esto ¿qué dentro de la iglesia qué puede pasar? sí mira qué bueno que mencionas esto porque yo creo que debemos abrir los ojos los oídos el corazón dejarnos de escandalizar de lo que no debemos de escandalizar y estar conscientes de que vivimos una crisis en la sociedad entonces por ejemplo se abre un templo satanista en Veracruz y se hacen mil cadenas por whatsapp y todo el mundo está ¿cómo es posible un templo satanista en Veracruz? ya no se puede hacer esto yo les digo hermanos hermanas pues que han tenido la cabeza como la avestruz metida en un hoyo los últimos 20 años se están rasgando las vestiduras porque se abre un templo de satanismo en Veracruz que no se dan cuenta que el satanismo lo tienen en su propio barrio tiene su vecino satanista mire por ponerles un ejemplo en facebook en facebook hay un grupo que se llama satanismo en México que tiene 100 mil seguidores 100 mil seguidores yo les digo estas cosas a los obispos y a los hermanos sacerdotes porque les digo miren abren los ojos estas sectas van por los jóvenes van por los adolescentes son sus víctimas y están haciendo proselitismo están haciendo un trabajo de captarlos ahí están tú te estás peleando con un templo en Veracruz pero esto está aquí yo he exorcizado y he ayudado a salir de satanismo adolescentes de 14 años de 15 años posesos posesas porque hay sido impactos adultos también personas que llevan 30 40 años de satanismo también se han confesado han pedido perdón los exorcizados Dios es tan bueno tan misericordioso que a pesar de que lo hayamos ofendido tanto imagínate estas cosas son muy 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 duras para el corazón de Jesús tanto amor que tiene y y tanto daño explícito contra él de rechazo de odio de querer lastimarlo y por años y cuando esa persona es tocada por ese mismo amor por ese mismo espíritu y vuelve y pide perdón corazón de Jesús solo tiene amor tiene que purificarse tiene que hacer un camino penitencial así le va a doler le va a doler muchísimo ustedes no saben lo que es bueno a lo mejor alguno puede escuchar así un proceso de liberación duele como un fuego que purifica y estas personas sufren sufren mucho pero el Señor no les niega su gracia no les niega su gracia entonces atención cuidado ahí está satanismo luciferismo está muy activo en las redes sociales está muy activo entre los jóvenes tienen grupos que son muy visibles y otros grupos que no son visibles hay muchas clases de satanismo muchas clases de luciferismo no todos los sectos satánicas son sectas que por ejemplo hacen sacrificios humanos no 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 es cierto la mayoría no lo hacen más bien son grupos que comparten un pensamiento de rechazo contra Dios de autoafirmación de mi propia persona delante de Dios de mi propia voluntad ¿no? le llaman el telema siguiendo la enseñanza pues de fundador satanismo moderno pero también hay grupos que hacen estas cosas pues que son terribles se roban nuestras hostias las profan ya está Jesús sufriendo y amando y también otra cosa que yo les digo a propósito que ahorita estamos en octubre y que mencionaste también eso de 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 huertos de Halloween todo eso ¿no? cuando cuando viene Halloween muchos grupos de católicos así muy alterados vamos a hacer reparación porque ahorita van a ser muchos acreedios les digo va está bien hay que hacer reparación pero saben que más bien tenemos que hacernos reparadores de tiempo completo 365 días del año no nada más en el Halloween porque si tú vas a reparar porque se hacen sacrilegios bueno sí es cierto que a lo mejor en ese día se ha convertido como en un día de fiesta satánica ¿no? sí independiente de los orígenes y de las culturas no todo el mundo lo hace con ese sentido pero los artistas sí lo hacen pero pero sacrilegios hay y hay no solo en Halloween los hay entonces hay grupos que hacen esto profanan la hostia hacen misa negra lastiman personas inocentes niños bebés ¿y qué vamos a hacer nosotros? pues orar y amar como el corazón de Jesús pedir por la conversión de todos los que hacen el mal todos los que se alejan de Cristo y anunciar el Evangelio vivir con cabalidad nuestra vocación cristiana de modo que podamos atraer también a otras almas de Cristo la juventud muchos están siendo víctimas de estas cosas sí pues porque también tienen corazones heridos los adolescentes las adolescentes y y estos grupos se aprovechan de esas heridas para el odio contra Dios el rechazo contra Dios nosotros somos iglesia que conocemos a Cristo que es médico de cuerpo y de alma entonces podemos prevenir sí prevenir anunciando el Evangelio a tiempo y a destiempo usando la fuerza transformadora del Evangelio el poder de Cristo para sanar el corazón dando respuestas las interrogantes de nuestros jóvenes sus corazones escuchar sus corazones podemos prevenir como estamos haciendo en este programa también hablando de estas cosas que a veces nadie las quiere hablar nadie las quiere tocar pero ya hablarlas es prevenir porque estoy seguro que ahorita me está escuchando alguien que la anda regando y que va a decir voy a buscar la confesión y voy a tratar de salir de este camino y no pasa nada hermano no pasa nada al contrario dale gracias a Dios que te abrió los ojos retoma tu camino Cristo te lleva en sus hombros sana tus heridas y quiere que vivas plenamente no pasa nada y eso es parte de la prevención y luego si ya tenemos por ahí un familiar alguno está escuchando y dice es que mi tía es entera con calma hay que orar por ella primero no juzgarla ni despreciarla como si fuera esa persona el mismo diablo una cosa es el diablo a quien tenemos que rechazar con toda el alma y otra cosa es esta pobrecita persona que es víctima de los engaños de Satanás para esta pobrecita persona necesitamos dar compasión misericordia oración una intercesión y si llega un momento propicio pues decirle mira como ves vamos a este retiro vamos a esta evangelización vamos a esta obra santa aquí está el padre no sé voy a decir mi nombre porque yo no sé allá en León ¿verdad? con quien puede ir aquí está el padre Andrés vamos para que te confieses y van a ver que hay frutos hay frutos por ponerles solamente un ejemplo y ya termino esta parte una vez el día de la candelaria 2 de febrero en mi parroquia hay mucha religiosidad popular ese día entonces se llena bueno más que la pascua y todo el mundo trae al niño Jesús y lo visten de diferentes maneras según las peticiones que quieren hacer a Dios entonces esto se presta también para que dentro de toda la gente que de repente pues puede decir sin filtre por ahí los santeros entonces estaba yo una vez confesando 2 de febrero en mi confesionario y desde que estaba ahí algo me decía que afuera estaba pasando algo pero yo no sabía que entonces me asumé y me puse a observar en las últimas mangas y entonces rápidamente me di cuenta que había un brujo de la santa muerte y otra bruja que era santera ¿por qué? porque fácilmente identificaron con sus collares su forma de vestirse y cada uno traía unas 6 o 7 personas entonces ¿qué era lo que estaban haciendo? pues estaban trayendo sus clientes o los que lucran ¿verdad? estas personas habían ido con el brujo y le habían pedido algo mira yo quiero esto yo quiero lo otro diferentes cosas ¿no? puede ser eso que hemos dicho salud amor lo que sea entonces vamos a hacer un ritual 2 de febrero con el niño Jesús y hay que llevarlo al templo para que lo bautice y entonces le echa el agua bendita al padre y ya se cierra ese ritual ya se cierra el ritual porque a veces los hijos usan cosas santas como el agua bendita y bueno pues me di cuenta que era eso y entonces me acerqué y a la primero a la santera que estaba delante no era joven ya era una persona digamos madura y entonces me le quedé viendo a los ojos y le dije ¿qué estás haciendo? se quedó callada y le dije tú tienes que renunciar a los ídolos tienes que poner tu confianza solo en Cristo y que Cristo es el único Redentor renuncia a todo esto no lo necesitas solo necesitas de Él y yo vi como en sus rostros empezó a empañar sus ojos y empezó a llorar la santera y entonces le dije ¿quieres que ore por ti? me dijo sí y en ese mismo instante le impuse las manos y ella no pudo contener el llanto cayó al piso yo espero que haya sido un momento de gracias de conversión ¿verdad? para ella pero lo que quiero decir es el corazón de esta mujer estaba esclavizado por las tinieblas de la idolatría si yo hubiera salido y los hubiera corrido como a veces hacemos ¿verdad? pues nunca hubiera tocado la gracia del corazón de esa mujer ¿verdad? esa atención una cosa es tener el celo del evangelio y otra cosa es ser severos y jueces no, no, no ni jueces ni severos compasivos misericordiosos nos enseña el Papa Francisco gradualmente vamos anunciando el evangelio moviendo a la conversión y el brujo que estaba detrás que se traía una santa muerte pero grandota como de esas de tres veinte centímetros de pura plata con sus ojos rojos de rubí y su guadaña y su guadaña de oro ¿no? entonces este se dio cuenta de lo que pasó y se llenó de furia me empezó a insultar y me dijo ustedes los sacerdotes son los mentirosos entonces yo le dije ¿y por qué somos mentirosos? hermano a ver dime porque ustedes dicen que la muerte es mala pero ella no es mala es santa me dijo entonces yo le dije a ver hermano escúchame bien tú estás en un error estás en un error porque piensas que la muerte es santa pero ese ídolo que traes en tu pecho que tú le llamas santa muerte no es ni muerte ni es santa es un demonio que se aprovecha del error que ha sembrado en tu mente para apartarte de Dios y de su reino estás convencido de eso bueno eso es el día de hoy tal vez más adelante te des cuenta porque esta relación que tú has establecido con este ídolo poco a poco te va a ir deteriorando tu vida y cuando te des cuenta que realmente ni es muerte ni es santa sino que es un demonio porque vas a estar atormentado vas a querer echarte para atrás y no vas a poder vas a querer dejar atrás esto y no vas a poder no vas a poder tú solo cuando eso pase acuérdate de mí acuérdate de esas palabras ven a pedir ayuda y te vamos a ayudar se puso a temblar temblaron mucho las manos se echó corriendo y se fue se echó corriendo y se fue pues obviamente esas personas dejaron ahí los niños dioses y se fueron muy conmovidas por lo que habían observado pero quiero decirles esto porque es porque para Cristo cada alma vale su sangre y especialmente esas que están en tinieblas y yo creo que le causan su corazón tanta compasión y debemos de ser luz para ellas pero pero no violentar sino amar y el amor es lo que vence a la oscuridad creo que toca un tema central sobre todo por lo que decía padre de la actualidad lo que estamos viviendo son épocas en las que estamos viendo mucha violencia mucha violencia este hablando de de la violencia entre nosotros los homicidios los robos que ya se están volviendo cotidianos y cada vez con tanta crueldad este pero pues yo concluiría diciendo y repitiendo lo que usted comenta padre que pues es con amor y con compasión por interesarnos por los demás también o usted como lo ve si la violencia generalizada que sufrimos pues es un signo del deterioro de nuestra de nuestras personas del deterioro de los corazones que se han oscurecido se han hecho violentos no les importa pasar por encima del otro causar sufrimiento con tal de obtener dinero por él y esto es es una humanidad que se corrompe en el egoísmo pero también 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 la presencia del demonio que quiere destruir así como quiere destruir el alma también quiere destruir la familia la comunidad la paz bueno y somos víctimas pues yo creo que yo creo que perdón sí todo un secuestro a un familiar el robo habitación la corrupción de algún servidor público que nos ha lastimado bueno nos ha afectado ¿no? ¿qué tenemos que hacer frente a eso? eso es mi opinión porque va más allá del tema que trabajamos tenemos que ser verdaderos cristianos primero pacificados por la gracia de Dios y pacificadores instrumentos de paz construir la paz sobre la base no de la violencia sino de la reconciliación y de la concordia claro que la autoridad tiene que ejercer su su capacidad que tiene para detener impedir la acción de los delincuentes ¿verdad? pero nosotros como ciudadanos podemos responder la violencia con violencia tenemos que construir cultura de paz como nos enseñan nuestros obispos reconstruir cultura de paz tenemos que estar pacificados nosotros y ese es el don de Cristo que es príncipe de paz que viene a traernos la paz de su reino y a reconciliarnos con el Padre y a establecer comunión y concordia entre nosotros ciertamente como se dice popularmente somos más los que queremos la paz y somos más pero no estamos unidos tampoco no hay concordia entre nosotros y los delincuentes actúan impunemente por la ley y también pues sienten que tienen capacidad de destruir sin que haya persecución ni ni castigo a los delitos que hacen bueno tal vez no lo podamos cambiar inmediatamente pero si podemos ir cambiando nuestros corazones haciendo los instrumentos de paz y trabajando cada uno como instrumento de paz también en su ámbito específico para promover cultura de paz comprometernos con el orden público en la vivencia de la doctrina social de la iglesia primero construyendo justicia cosecharemos paz progreso cosecharemos paz viviendo ese espíritu social cristiano en la vida pública y tratando de aportar cada uno en su área en su comunidad en su profesión en su trabajo algunos podrán tomar responsabilidad en esto como lo hacen nuestros obispos que a veces valientemente pues se enfrentan al crimen denunciando y mencionando y clamando ya no maten a mis curas pero otros en otro nivel legisladores jueces fiscales ¿por qué no tenemos ese testimonio? lo necesitamos lo queremos y yo creo que muchos jueces fiscales son son católicos bueno los necesitamos convertidos viviendo el evangelio justos y también instrumentos de paz los policías los soldados el general por el amor de Dios ahí está la sociedad entonces transformación del corazón creo que los obispos nos convocan en una gran movilización para preparar 500 aniversario de de las apariciones de la Virgen de Guadalupe bueno ahí tenemos una referencia que puede transformar los corazones de muchos y nos faltan estamos 2022 estamos pensando en 2031 nos faltan nueve años yo creo que deben de ser nueve años de pacificación de reconciliación nacional basta dejarnos dividir por los discursos de los políticos más bien los católicos unificarnos por el evangelio de Cristo que genera comunión y bueno pues sufrimos la violencia con fe con esperanza también y frente a aquellos que nos hacen el mal nos pedimos al Señor que los convierta que los transforme ganamos todos ¿verdad? de su conversión y esto también es lo que nos han pedido los obispos claro bueno padre pues yo le agradezco muchísimo que nos haya dado la oportunidad de platicar con usted y de dar esta luz referente a este tema que como bien dice hay veces que no se habla de él cuando en realidad sí debería de hacerse sobre todo en estos momentos yo le agradezco sus palabras todos los ejemplos que nos puso más que oportunos y espero tener la oportunidad de volver a hablar con usted vamos a tener un siguiente programa pero estaremos al pendiente de los comentarios de nuestro auditorio muchísimas gracias padre Andrés gracias Tere Dios los bendiga a todos y me encomiendo su oración soy el padre Andrés aquí arquitectos de México exorcista y también a sus órdenes gracias y bueno pues quédense con nosotros en Radio Cristo Rey y hablemos de ti te esperamos el próximo miércoles a las 10 de la mañana recuerda hoy hablamos de ti en Radio Cristo Rey y y y y y y y y y